Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Muchos critican a esta pequeña familia, pero ellos demuestran que su condición no los limita. Muchas son las personas que, por tener uno que otro día malo o una racha de mala suerte, se sienten mal consigo mismos y no quieren seguir, se ponen tristes y pesimistas cuando aún tienen mucho para dar. Es por eso que aquellos ejemplos de personas con limitaciones o vidas un poco más complicadas que salen adelante con sus vidas, y triunfan a pesar de las adversidades inspiran a cualquiera, y demuestran que solo se necesita amor por la vida para ser felices. Charlie Morgan, de 27 años creó una cuenta de Instagram en 2013. Hoy en día es seguida por miles de personas que admiran su vida, trabajo, familia y entusiasmo por la vida. Charlie solo mide 127 centímetros, tiene la enfermedad conocida como enanismo, pero eso no impide que lleve una vida plena y llena de amor en familia. Hoy en día tiene una hermosa familia con su esposo e hija además de muchas personas que la admiran. En definitiva, esta mujer ha sabido ganarse el amor de sus muchos admiradores pues es un hermoso ejemplo a seguir, tanto ella como su esposo tienen enanismo, por lo que su hija también lo tiene, pero ellos se niegan a permitir que esto los detenga de disfrutar sus vidas. A través de su cuenta en Instagram, y sus redes sociales ha compartido con el mundo los momentos más felices de su vida, como su hermoso casamiento con su esposo Kulen Arems quien es solo ligeramente más alto que ella y mide 138 centímetros. Ella comparte todas sus aventuras y no es solo su hermosa familia lo único que tiene para presumir pues su felicidad y ganas de vivir son sus muchísimas, son ganas de comerse al mundo. Sin embargo, esta familia tiene que convivir con muchísimas críticas, y burlas en internet ya que todo no puede ser felicidad, así como muchos los admiran, otros los rechazan comentando mensajes negativos sobre ellos. Pero esto no los detiene pues aman la vida, y sus hijos son su principal motor para ser felices. Y las críticas no es lo único con lo que debe lidiar esta familia, pues debido a su condición existen muchas limitaciones para ellos, además de problemas de salud con los que tienen que convivir. Todavía no hemos experimentado muchos problemas relacionados con nuestras condiciones, y siempre nos aseguramos de mantenernos en forma, y fuertes haciendo ejercicio en el gimnasio o en casa, cuenta Charlie. Charlie se encuentra embarazada de su segundo hijo lo que la llena de completa alegría, quedó embarazada la primera vez sin buscarlo, pero esto le trajo mucha más alegría a su vida. Ahora que está de nuevo en espera, tuvo que someterse a algunos exámenes para conocer las condiciones de salud del bebé. Debido a que tanto ella como su esposo Kulen poseen enanismo la probabilidad de que su hijo nazca con esta enfermedad es muy alta, cuando tuvieron el diagnóstico en mano de su primer bebé, supieron que iba a ser amado, y que se encargarían de que tuviera una vida muy feliz y plena junto a ellos. Es lo mismo que desean para este nuevo integrante de la familia. Son en definitiva un hermoso ejemplo a seguir, no olvides compartir. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video.